Así es, muy buenas tardes, este es el ambiente que se está viviendo en la ciudad de Paringson en este momento donde decenas de dominicanos exhibiendo la bandera tricolor están repudiando los pronunciamientos hechos por el concejal Michael Jackson que tildó a Juan Pablo Duarte de cambiarse el color de la piel para traicionar a la patria y ellos están rechazando los conceptos emitidos por este concejal afroamericano y le están pidiendo que públicamente se disculpe ante los dominicanos de allá y de aquí. Y esta comunidad merece respeto y es por eso que estoy feliz de ver toda nuestra comunidad unida en un solo cuerpo para exigir una disculpa pública la cual hemos pedido ya a ese concejal y esperamos que hoy esa disculpa pues se lleve a cabo. El hombre más puro, el hombre más grande de América, hoy fue a Duarte, mañana puede ser a Bolívar, puede ser a cualquiera de los hombres que entregaron su vida para que hubiera una independencia en América. Lo menos que podemos hacer es lo que está pasando aquí, tratar de que los dominicanos, todos, nos unamos para repudiar ese tipo de comentarios a nuestro Patricio. Bueno, nosotros no podemos aceptar insultos, nosotros estamos aquí para compartir con todas las comunidades en paz, en armonía y el que lo insulta tiene su respuesta y la respuesta es esta, el pueblo unido jamás será vencido. Esta manifestación se produce mientras allá dentro del City Hall está reunido el concilio, los concejales y hoy ellos están saliendo en defensa del pueblo dominicano rechazando los pronunciamientos del concejal Michael Jackson, que repetimos, él le faltó respeto a la comunidad dominicana y a los hombres y mujeres que siguen defendiendo el turruño, que siguen defendiendo la patria de Duarte, transmitiendo directamente desde la explanada de la alcaldía de Párez San Manuel Ruiz. Ahora, nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.